El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. El siguiente programa es Clasificación B Con Roosevelt Franco que nos acompaña ya en nuestro estudio para que hablemos un poco de este partido entre el Once Caldas y el Alianza Petrolera Donde los puntos se van para la ciudad de Barranca Bermeja. Muchísimas gracias Chino, un abrazo cordial para todos los televidentes y nuestro gran invitado, una excelente persona. Aquí lo destacamos mucho porque fue técnico del Once Caldas y dejó una huella indeleble 50 y 50 como el concurso de televisión, como persona y como técnico. Eso es cierto. El profe Jorge Luis Bernal nos acompaña a esta hora aquí con nosotros en Deporteando. Felicitaciones profe. Logra usted en los últimos cuatro partidos en esta liga ganar dos, empatar uno y bueno el anterior perderlo frente al Huila. Pero ahí va ubicándose usted a esta hora. Es uno de los equipos de los ocho de la liga. Sí, gracias, gracias. Muy amable. Pues realmente estamos contentos con el resultado, no solamente por acumular tres puntos, sino porque de los últimos cuatro partidos únicamente nos han convertido en un gol. Es decir, hemos sido capaces de sacar el equipo con cero. Ha habido que multiplicar esfuerzos. Claro, claro. Profe, decía usted en la rueda de prensa algo muy cierto con su autocrítica y decía, el fútbol te da esas sorpresas. Cuando contábamos de pronto con los puntos ante el Huila, no se presentaron, jugando bien y mereciendo más. Frente a Lonce Caldas no merecieron tanto, fue muy largo el resultado. No, yo creo que hubo unos 18 minutos de ellos muy importantes de Lonce Caldas, que salió, tiró cruces, pateó, dominó, combinó. Llegó. Por eso. Pero nosotros tuvimos buen comportamiento defensivo. Al final, ¿qué hago? Jugar en defensa también es válido. Claro, además que lo hace bastante bien el equipo Alianza Petrolera. Esos dos hombres de recuperación que usted tiene allí, Flores y Juancho Ríos, les rinde bastante. No solamente en el tema de la recuperación, sino que son jugadores que saben muy bien salir jugando con la pelota. Sí, siempre nos hemos preocupado por eso, ¿no? Y no solamente se le pide a los volantes de primeras, sino al sistema defensivo que sea capaz de jugar el balón, ¿no? Que no la juguemos sin pensar. Hoy, por ejemplo, empezando el partido, ellos, los del once, rechazaron un balón, achicaron y Flores ganó el rebote afuera del área, tranquilo. Tenía derecho a pensar. Tenía a quién poner a jugar a espalda el sistema defensivo contrario ante la chique. Porque cada táctica tiene su contratáctica. Pero él no pensó ahí. Pero bueno, en eso trabajamos. Y es más fácil corregir ganando que perdiendo, ¿no? Claro, profe, indudablemente que sí. Además, porque es que no es la mejor materia prima del país, no es la mejor nómina. Pero es un equipo que tiene su identidad, profe, sin pronto. Usted trabaja muy bien los equipos, un módulo táctico aplicado. Y yo creo que parte, es un porcentaje grande de lo que fue esa victoria, tiene el mérito de que los jugadores hicieron lo que usted quiso en la cancha. Nosotros, sin embargo, uno en el fútbol le abre mucho paso a la improvisación, ¿no? Eso es vital. Uno no puede decir que fue que porque jugamos exactamente como el libreto, entonces fue que ganamos. No, ahí hay cosas donde se sabe aprovechar la condición natural de ellos y ellos muchas veces solucionan. Como pasa en el Real Madrid cuando el brasilero, el lateral, hace esas jugadas con inspiración. Sí, sí. Y además, profe, pero viendo usted este once caldas, un once caldas necesitado de puntos, que necesita responder ante su afición, defender los puntos en casa, porque ya el margen de error se le acabó al once caldas. Jugar con esa necesidad también es importante. Esperar, a ver qué propone y aprovechar los espacios que pudo haber dejado. Sí, y como mucho más fácil cuando uno va ganando. Bueno, ellos necesitaban ganar. Por eso salieron como salieron, jugando bien, dominando, abriendo la cancha, pateando, llegando. Pero supimos soportar. Hacemos el gol. Entonces sí ampliaron las posibilidades para nosotros porque tenía que arriesgar, tenía que arriesgar el local porque... Porque si no, no iba a tener oportunidad de siquiera encontrar el empate, ¿no? Cierto, cierto. Y cuando uno juega con esas necesidades del adversario, a veces se encuentra lo que se encontró en el segundo gol, ¿no? Espacios. Claro. Indudablemente, profe. No sé a lo lejos como que doy o analizo de que a usted lo llevaron a Alianza a que este equipo no descendiera, pero yo lo veo protagonista del torneo, ¿sorprendió usted mismo y a eso fue lo que lo llevaron para eso? ¿O tiene un ahorrito mayor? Pues ahorita el reto importante es, Dios quiere, María Santísima, clasificar. Claro. Estar entre los ocho. Ya entre los ocho falta ver contra quien le toque a uno la combinación del famoso matamata. Sí. Pero uno tiene derecho a soñar. Por ahora hay que ir de a poco. Paso a paso, profe. Hay que ir a buscar la clasificación, confirmarnos entre los ocho. Bueno, y lo que viene para esta Alianza Petrolera, ¿será difícil? ¿Tiene equipos complicados para enfrentar lo que le falta del campeonato como para pensar en clasificarse, digamos, sin tanta fuga? En el fútbol no hay nada fácil. No hay nada fácil, nada, nada. Eso hay que jugar. Vea, nosotros perdimos con todo el respeto y con todo el cariño, sobre todo el respeto que uno le tiene que tener a otros equipos. A veces hemos perdido contra equipos de no tantos quilates. En cambio, sí le hemos ganado a otros equipos de grandes inversiones. Por eso es que hay que apostarle a que haya regularidad en lo que expresamos en cada jornada. Profe, el equipo le gana a los E. Caldas, no puede con Huila. Para su módulo táctico, para su trabajo, se le facilita más de visitante que por fuera. Hoy día, inclusive, la dinámica al fútbol le ha enseñado eso, que como que menos estrés jugando por fuera. No, no, no. El fútbol es así. Toda la vida lo hemos jugado un partido local, uno visitante. Y uno juega a hacer el gol para que se regalen más, para que salgan a proponer más. Y uno encontrar los espacios, uno lograr hacer lo que se hizo hoy en la parte complementaria. Porque hicimos, no sé si cuatro o cinco contraataques muy buenos, porque supimos leer, porque supimos encontrar al hombre libre. Y porque tuvimos siempre a alguien que supiera apostarle a ganar el espacio. Profe, ¿cuál es su secreto? A usted le ha ido muy bien a cada equipo que llega. Logra encontrar equipos muy perdidos desde el punto de vista táctico. Equipos con muchas dificultades en su organización administrativa. Equipos con el camino perdido desde el punto de vista futbolístico. Llega usted y encuentra la senda. ¿Cuál es ese secreto que tiene usted, profe? ¿Qué es lo que usted llega a encontrar en esos equipos para potenciarlos? Bueno, definitivamente uno se convierte cada nada como en un vendedor de ilusiones a los jugadores. Yo le contaba a un colega suyo ahorita que el año pasado, de los jugadores que terminaron el torneo, se nos llevaron cinco o seis. Y jugadores que ganaban cinco millones, cuatro millones, ahora ganan 35 y ganan 30 millones. O sea que los nuestros, los que hoy en día ganan siete millones, cuatro millones, seis, tienen derecho a soñar, a aprovechar esa carrera corta que es la del jugador de fútbol. Porque son diez años nomás, distinto al abogado, al periodista, que hasta que mi Dios nos da licencia, se puede trabajar. ¿Al técnico de fútbol? O el técnico de fútbol. En cambio, en cambio el jugador de fútbol son diez añitos, doce años que hay que ganar y ahorrar. Y si se gana bien, extraordinario. Si se gana poquito, pasa lo de tanto jugador bueno, que hubo hace quince años, veinte años, y que lógico no lograron hacer un gran ahorro. Y hoy no la pasan tan bien muchos de ellos, ¿no? Sí. Profe, Hernán Torres decía, técnico de la América de Cali, cuando le preguntaba por el descenso, le decían, no me pregunten más por el descenso. Yo estoy preocupado por, como usted lo decía hace algún instante en una de sus respuestas, preocupado por meterme entre los ocho. Yo creo que los equipos como el caso suyo, como Jaguars, como, y otros que por ahí tuvieron ese vantagem del descenso a cuestas, ya tiene mayor tranquilidad, y se piensa primero en estar entre los ocho, y que lo de, se hará por contera, por supuesto, una buena campaña para dejarse del descenso. Sí, uno siempre, en Alianza Petrolera no tocamos el descenso para nada, esa tabla no la miramos, miramos el torneo, el de la liga oficialmente. Pero uno sabe que paralelo a una muy buena campaña en liga, nos estamos alejando de esa tabla. Cuando nosotros llegamos a Alianza Petrolera, creo que estábamos, o lo recibimos al equipo como a seis puntos del descenso. Ahora creo que le llevamos 28 o 29 puntos a esos que están allá en el fondo de esa tabla. Eso quiere decir que ha habido perseverancia, que ha habido un trabajo juicioso, que ha habido una gran respuesta de los jugadores, una gran vocación, y que al fin y al cabo son jugadores no tan conocidos, pero que tienen condiciones y que se quieren graduar. Son rendidores, equipos con jugadores rendidores en su respectivo puesto. ¿Qué tan importante, a propósito del tema, es encontrar una banca, unas divisiones inferiores que puedan mostrarle al técnico del equipo ganador, del equipo A, que están en posibilidades y que está a disposición, listo futbolísticamente para entrar? ¿Tiene la Alianza Petrolera ese respaldo, tanto en la banca como en los equipos que están detrás allí, en las divisiones inferiores, para fortalecer el equipo principal? Tenemos unas divisiones menores donde se está invirtiando. Los directivos nuestros son conscientes de que las divisiones menores son una fábrica de jugadores, tienen que ser una fábrica de jugadores y hay que invertir. Y uno de los problemas que hemos tenido en Barranca es los escenarios. Aunque tienen un corazón muy grande quienes administran un club en Barranca que se llama Club Infanta, y el propio estadio nos lo prestan. Pero lógico, ya el martes vamos, o nuestros directivos van a firmar el contrato respectivo con los ingenieros, por el terreno, vamos a tener nuestra propia sede social y deportiva. Esto sí nos va a permitir el forjamiento de más valores, vamos a entrenar en canchas buenas, porque normalmente nuestros sub-20 entrenan en canchas de tierra, entrenan en canchas sintéticas, no es lo apropiado, no es lo ideal, pero le estamos apostando a tener una fábrica. Por último, profe, de mi parte, en su tono, en sus palabras, lo siento cómodo, tranquilo, trabajando en Barranca Bermeja, no es una ciudad capital, pero ¿qué ha encontrado allá como grupo humano? El apoyo de los directivos, la afición que se ha metido con el equipo en ese proyecto deportivo, que inicia, porque para el grupo colombiano es muy joven, pero que es exitoso por ahora. Bueno, nosotros sabemos que, como en todas las ciudades, si la campaña es buena, el público comienza a encariñarse, a asistir, a respaldar, de los directivos hemos encontrado un apoyo total de los medios de comunicación. Estamos aspirando a clasificar entre los ocho y darle como, o ganarnos como el corazón del barranqueño, del santandereano, para que nos acompañe más masivamente, porque van muy poquitos, la verdad van muy poquitos, pero al equipo lo quiere todo el mundo, porque uno cuando sale a la calle, donde uno va, al centro médico, al centro comercial, el taxista, la señora por donde uno pasa, la que se encuentra en el supermercado, en el banco, saben cómo quedó Alianza Petrolera, si jugó bien, si nos equivocamos, si estamos entre los ocho, si no estamos. Seguramente, si estamos entre los ocho, si clasificamos, se van a multiplicar los asistentes. Eso es cierto, profe. Siempre es un placer, muy amable usted por su generosidad, acompañarnos a esta hora, hablar un poco de fútbol y felicitarlo por su Alianza Petrolera. Va muy bien, debe ir mejor en la medida que van pasando los años, pero la experiencia suya será importantísima para el fortalecimiento de esa institución. Gracias, gracias. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. A Inca, seguridad y protección limitada, protegemos bien. Con Tecnologías Convergentes, estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan de calidad de vida, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con A Inca, seguridad y protección limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Con A Inca, seguridad y protección limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Gamble, balones de caridad profesional y artículos para entrenamiento. Industria nacional que apoya el deporte. Gamble patrocina eventos deportivos, torneos, clubes y escuelas de formación por medio del programa Apoyo al Fomento del Deporte. Gamble, supera las expectativas. Gamble, supera las expectativas. Gamble, supera las expectativas. Gamble, supera las expectativas. Estamos de gira aquí en Deporteando TV Desde el estadio Palo Grande luego de la derrota de Once Caldas 2 por 0 frente al equipo Alianza Petrolera No hay nada más que hacer, la matemática quedó justica Y no hay margen de error si se piensa en lo matemático El tema es que en lo futbolístico no tiene esperanza Claro que sí mi estimado Chino Después de este espectacular invitado que tuvimos acá en Deporteando hoy Y sobre todo en de gira, el profesor Bernal Un hombre con mucha ascendencia de grupo Que no se mete mentiras, un gran líder Que los llevaron a Alianza a no descender Y les están simando la clasificación a la siguiente fase Más que una presentación como la de Once Caldas, la de hoy Es que Alianza gana porque fue más en el partido Y porque mereció ese triunfo Además el Once, unos minuticos el primer tiempo Y con mucho desorden en el segundo no alcanzó Un equipo cansado, un equipo sin la moral Sin la energía, la corriente que impregne ilusión Por el contrario, lento, perdido, sin esfuerzo Hubo 20 minutos donde el Once Caldas intentó Llegó, se aproximó Óscar Estopiñán la tuvo La tuvo Sinisterra, la tuvo Michael Ortega Llegadas por los costados Pero este equipo no define Y un equipo irresoluto que no resuelve Pasan dos cosas en un partido Envalentona al rival Para que se tome confianza y vaya atacando Y segundo Lo va desesperando al local porque no encuentra al norte Usted dijo que ya lo último estaba Alianza Metrolera Manejando el partido, el Once Caldas no volvió a llegar Y se encontró en Alianza con dos goles importantes Es una jugada increíble Él quiso toda la pierde en la mitad El jugador del equipo petrolero El caso de Lizarazu La entrega expedita Y definen para que marquen el primer gol Y en el segundo tiempo El Once Caldas jugado Buscando el empate Le marcaron el segundo El tema también tiene una lectura Fue tan grave lo de hoy Que el técnico Lisi decide no venir a la rueda de prensa Y más bien mandar a los grandecitos del equipo Es decir, a Alcatraz García y a Cuadrado Para que enfrenten la prensa Den la explicación del caso Pero, ¿qué van a explicar? Es algo que es evidente en el terreno de juego No tienen luz en el camino No tienen manera de revertir los resultados Que han venido presentándose Y tampoco creo que la cosa cambie Lo suficientemente bien Para aspirar a cuadrangulares Yo desafortunadamente de este bus Ya me bajé Esto es más de lo mismo Es que, si no, esto porque es un gran Narrador de proyección nacional Y de pronto Hasta los últimos partidos semanizales Pero mire, el señor Lisi no pudo No pudo Y no hagamos el paneo Solamente de lo que ha sido este campeonato Miramos la retrospectiva De lo que fue el remate del año pasado Él, esa nómina, no la había escogido No la había preparado Era un equipo distinto Está bien, tuvo el paraguas ahí Y por eso lo aguantaron Pero este equipo lo armó él Ah, que no le trajeron los jugadores que él quería No sé Ah, que dejó a Dani Cure Que dejó a David Gómez Que dejó al Quinsotto Problema de él Entonces hoy día Se está comiendo su cocinado Porque este equipo No encuentra el rumbo Y porque usted ha narrado ya muchos partidos Del once de calda chino Este es un equipo sin alternativas Este es un equipo que tiene Demasiadas falencias técnicas Y tácticas también Porque es que el técnico Entra a Mateo Cardona como el salvador Para que intente solucionar un partido Que de pronto por ahí ya está resuelto Y las cosas se vuelven Lamentablemente insostenibles Mira que el problema es estructural El equipo de Once Caldas Tiene unos directivos Que nunca dan la cara El pobre Lizy Le toca sacar a poner la cara siempre Y hasta ahora Que ya está renunciando Lizy A su cargo No hay todavía una respuesta Ni de los directivos Ni del cuerpo técnico Hay que estar pensando hoy Esto se debió haber pensado Si Lizy continuaría o no La decisión se debió tomar Tres fechas atrás No se tomó la decisión O se tomó más bien La decisión de respaldar a Lizy Hoy La directiva debería estar preguntándose Si será Lizy el hombre que Sea capaz de retirar el asunto Para enfrentar Una Liga Águila 2 En este 2017 Con él Y con nuevos refuerzos O definitivamente Abortar el proceso Lizy Invitar a un nuevo técnico Y por supuesto Reforzárselo Para que las cosas cambien Para el segundo torneo Mire por eso le citaba Que más de lo mismo Porque yo recuerdo Hace algunos días Que estaban diciendo De que el señor Hernán Alberto Lizy En el remate del campeonato Iba a enderezar el rumbo Pero no fue capaz Pero ese reto Le quedó grande Pero la lectura de juego Siguió siendo repetitiva Endémica La misma Un equipo calcado Predecible Le meten cuatro Frente al Deportivo Al frente de la América de Cali Apenas replantear el segundo tiempo Y siguió jugando siempre Con elementos Que nunca en la cáncer Lo respaldaron Si, está bien Que este equipo Tiene problemas de nómina Porque tampoco Es una cortina de humo Pero hay que ser conscientes Que también Desde el propio cuerpo técnico Se está fallando Y los directivos también Porque la verdad Este equipo Es manejado por satélite A control remoto Desde Medellín Jaime Pineda en España Tulio Mario Castellón Está por los lados Del Valle de Aburrá Se fue el gerente Felipe Panejo A que creemos Que era el problema Y los males siguen El tema es que Tristemente Once Caldas Está hoy En una posición Si La 17 O la 16 Como usted lo quiera A dos puntos De El 17 18 19 20 Hoy Junior Vamos a ver que pasa Porque todavía no ha terminado la fecha Pero perfectamente El once Caldas Puede terminar hoy Si no De penúltimo De último en la tabla Ya dice que tristeza Poner la cara cuando se está arriba Cuando se está de primero Es una obviedad No manda mayor esfuerzo Aquí estamos nosotros En Deporteando Y de gira Con el Chino Díaz Y con este servidor Hombre Hablando de temas De palpitante actualidad Yo creo que en eso Si hay soluciones Quedan seis fechas Hoy lo estamos haciendo El paneo en Caracol Radio La transmisión de Bésame 930 Manizales Mire Le quedan seis fechas Ya señor Lisi Muchas gracias Ahí está el señor Ernest Duque Está Paco Castro Está César Valencia Dele ese equipo a este resto Ah Contrátale el técnico ya Porque es que Gamero No puede dirigir Porque ya dirigió este semestre Bobos no somos Para decir que Gamero Está en la ciudad de Medellín El próximo fin de semana Dirigiendo No Yo Gamero es un técnico bueno Y le doy una señapa Gamero es un técnico De equipos chicos Gamero pudo Con el Tolima Gamero pudo Con Boyacachigolo Sacó campeón No pudo con Junior Y Alonso de Carlas Es un equipo chico Es que ese cuento Es que somos un equipo grande No El equipo de Once Caldas Tuvo su momento brillante En el retado colombiano Y fue importante Pero la grandeza Hay que sostenerla Hay que sustentarla Día a día Pero le pregunto Gamero lo propone usted Por propuesta suya Porque le parece un técnico interesante Porque le parece un técnico Que le caería bien a Once Caldas O porque ya se ha escuchado Por allí el nombre De Alberto Gamero Para la institución Blanca Blanca de Manizales Para el próximo torneo Muy buena pregunta Chino Sabe que sí Están dialogando con Gamero Gamero San España Hiciendo De esos cursos De los técnicos colombianos Que son pegados a una malla Y llegan descapacitados Hablando como Guardiola Y gilipollas Y todo el tema Que utilizan allá En las tierras españolas Ya me regañó el director Pero igual Ese tema Del señor Gamero Lo están contemplando Es más Con Gamero Se habló vía Whatsapp Y dijo lo siguiente Ojo Que no me pongan A hablar de ese tema Porque no lo quiero tocar Por esta vía Pero él dejó O sea No dijo que sí Y tampoco dijo que no Y si me pregunta más a fondo Si se amolda el juego A mí se cuenta Que es que un técnico No se amolda Eso es una disculpa Baladí Hombre Los técnicos buenos Encuentran su materia prima Van haciendo sus equipos Y esta nómina Señores televidentes Y mi estimado Chino No es para jugar tan mal Ni para perder Ni para caer Como viene cayendo El once caldas En los últimos partidos Entonces La mayor responsabilidad Es de la parte técnica O es de la parte deportiva Eminentemente De los jugadores Que saltan al terreno de juego No le estaba Independizando dos conceptos Usted ya parece Como que me estuviera Entrevistando En programa de estos De esta categoría Pero mire Señor Chino Señor El once caldas Tiene problemas compartidos Usted va a tapar El bajo nivel De Dani Cure No El discreto desempeño De David Gómez No La desapacible presentación Hoy del señor Marco Acosta A mi Marco Acosta Nunca me ha llenado Ahora El técnico Se reitera en algo Que se vio irredundante Y se vio hasta feo Lo de Sinisterra Con Estupiñán Atropellándose Invadiendose Sus zonas Y le cuento una cosa Entre Oscar Estupiñán Y Sinisterra Prefiero quedarme con Sinisterra Y lo dije en la transmisión Yo voy a ese bus De Sinisterra Me subo Yo a ese jugador Le creo Primero porque está joven Tiene 19, 20 años Y es del proceso De once caldas Estupiñán Tiene su cabecita Allá en otro lado Es que la culpa Es del técnico Estoy de acuerdo con usted Yo coloco a Sinisterra Con el Tiburón Romero Mateo Cardona Con el Colortega El Quinsoto Muchas gracias Dios le pague Muy querido Hoy solamente le faltó El jugador de alianza Celebrar el gol Con el Quinsoto Y no con el otro elemento Porque lamentablemente El Quinsoto se equivocó En esa primera anotación De manera que estamos hablando De un equipo Que tiene demasiados problemas Problemas estructurales Problemas deportivos Que ojalá hombre Se encuentre la solución A corto plazo Y se vienen dos problemas Más serios todavía Uno Nacional esta semana Y el próximo Millonarios Que también vienen necesitados Y que De visitante No es que le vaya muy bien Pero en estas alturas Del torneo En estas alturas de la liga Necesita también sumar por fuera Indudablemente que sí Chino Muy amable por la invitación A usted Muchas gracias por el tinto Con todo gusto señor Nos vemos en Deporteando TV Estamos de gira Muy amables por estar con nosotros Hasta una próxima oportunidad Sigan con nosotros Música 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 Música